¿Qué pasa si el pecado original se ha convertido en la vida de los indígenas? Yo pienso que hubo avanzos en este continente para que ese pecado original sea en este momento quizás menos tenaz. En la medida en que por un lado hubo iniciativas de acción afirmativa para entrar con las poblaciones indígenas y las poblaciones quilombolas, afrodescendientes, dentro del marco universitario. Pero realmente ese acceso no fue seguido con el cambio de los contenidos. La universidad tiene todavía que descolonizar esos contenidos históricos, sociológicos de este continente. Esta fue una idea de los jóvenes de 1918 con la idea de autogobierno y hoy tenemos retrocesos varios. Y no es tanto, no solamente los problemas democráticos internos de la universidad, es también la idea de los límites a los debates internos dentro de la universidad. Cada vez más muchas cuestiones que son importantes desde un punto de vista social son consideradas ideológicas y como tal no entran dentro de la universidad. O sea, está reducir el horizonte de alternativas teóricas, analíticas, metodológicas dentro de la universidad. Y eso a mi juicio es que es peligroso porque es insidioso. O sea, la gente no tiene conciencia de que está a disminuir su capacidad de resistencia y de pensar. Lo que he visto acá y no solamente ayer la reunión que hubo de estudiantes y de profesores de este país que se organizaron para estar aquí también, también muestra que realmente es un proceso y que realmente se muestra claramente que el movimiento de reforma sigue vivo. ¿Sigue vivo por qué? Porque los dolores quedan. Porque realmente hubo muchas cosas que no fueron hechas, pero hay resistencia. Si yo veo hoy la manera de mismo como los estudiantes se comportaron perante actores políticos cuya práctica saben que es hostil a universidades públicas, reaccionaron de una manera muy clara, muy viva. O sea, el movimiento estudiantil no ha muerto, está vivo. Lo que la gente no hace es que no se ha grabado a una manera más clara, un beaucoup de cosas que no han preguntado. ¿qué le refiero? ¿Qué? Uy, ¿qué? Y yo me he visto. Y yo creo que es muy bueno. Gracias.